Este jueves Ciutadans ha presentado en el Parlamento la propuesta de resolución de la reapertura de las urgencias nocturnas en Moncada y Reixal. Moncada y Unión y Esquerra Republicana han votado en contra. Eso nos deja a nuestro principio sin urgencias nocturnas. Y luego, la Unión y la Esquerra Republicana han dado la espalda a nuestra ciudadanía.